Los reyes superingenieros, detrás de cámara, mira. Era muy, muy satisfactorio y divertido trabajar, interpretar. Yo en lo personal lo que recuerdo es la inmensa satisfacción que tenía y que miraba estar en escena con una compañera tan, tan sensible y generosa como Ana Aracido. La protagonista, Kelly Boyne, es la única persona que me ha hecho pinturar a Ana. O sea, una naturalidad, una frescura y una generosidad. ¿Entiendes? Cuando uno está con ella, quedan tan, quedan tan, quedan tan... La actuación es como un ping-pong, un ping-pong donde la bola nunca debe estar. O sea, no hay la intención de que tu compañero pierda. Hay la intención de que tu compañero se crezca. Yo lo he extrañado mucho, a través de los años, faltaba mucho tiempo, lo he extrañado mucho. Y a veces, a veces me he encontrado rezando porque, wow, si yo tuviera a mí, ya te voy a perder. Y nos reíamos mucho, nos reíamos mucho porque, hermano, o sea, imagínate cuánta preparación tuvimos que tener para hacer un nudo. Construir una casa como si fuéramos albañiles, como si fuéramos... Era muy chistoso, yo vi todas las cosas. Todas las cosas tuvimos, era muy, muy... Había que parar mucho con la risa, había que parar mucho con la risa. Era... Era un ambiente muy bonito, muy, muy bonito. Un ambiente muy bonito, así como si fizes sí. Los Reyes Super Ingenieros Gracias.